Quisiera platicar con ustedes acerca de las botitas masculinas, que también las hay femeninas, pero básicamente son masculinas llamadas chucas. Se escribe C-H-U-K-K-A-S, chucas, ese es un nombre en inglés y es como se les conoce internacionalmente. Los dirigentes del ejército le encargaron a la casa Clarks de Inglaterra que les diseñara unas botas adecuadas para caminar y combatir en el desierto. Entonces se idearon estas botas cortas, que ya para los años 50s la casa Clarks comenzó a comercializar estas botitas chucas de manera global, que no son de vestir, son de gamusa con suelas de goma, pero las que vienen en una piel fina, de una sola pieza el frente o chinela y las palas también de una sola pieza y siempre con dos ojillos, tres cuando mucho, más de tres ojillos. Estas son las chucas de vestir.